Regresen, nuevo nivel. Fue puchita. Nos comimos, dicen. Fue la chiquilín, guénale. Y eso que ya le estaban llamando para que se fuera. Para que no me pude. Fue la chiquilín, cuando estábamos escupiendo las dos allá, se voltea a ver. Me extrañas el canal. No. Por esto no le extraña, dijo la de ella. Regresen los que están en competencia. Porque era una desesperación ahí pasada. Pero, ¿verdad que sí? Antes yo sentía que... Yo sabía que ella me dice, ¿por qué? Es desfilada y más que no se leen otra vez. Vaya, no es un nivel de dificultad. Los que continúan a una fila, por favor. Ay, no. Los que continúan. Ay, qué lindo. Esto va a ser un poquito más difícil. Chifle, chifle, chifle. Qué mucha joya. Con atención. Este se va a llamar el nivel combo. ¿Por qué? Porque le voy a echar en la lengua y en los labios. El que no quiera seguir puede decir ya no. Está libre. Yo ya me lo quemé. Yo ni hasta la agatanta tengo que quemar. Comenzamos con la pati. ¡Vamos! Pati, venga, para ustedes. Comenzamos con la pati, la más valiente. Esta pati para todo, para... Y Padre Santo bendito, yo te quiero decir. Las que tienen hijos son más valientes. Ah, pues voy a ser bien valiente yo. ¿Y yo? Ay, padre. Labios. Al chico, lo siento mucho. ¿Hale ahí? Cierre, cierre, cierre. Cierre, cierre. Cierre. Ay, Dios mío, esto sí. Hola, papi. ¿Cómo? Ahora dale un besito. ¿A quién le quisiera dar un besito así como andás? A sapo. No, porque... No, porque está... Está patito en todos los labios. Cierre. Ay, hasta a mí me está picando todo ahí. ¿Ya? Dale, 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 que todos están esperando el demás. Cuémosle. Dale, pues. Dale, dale, dale. Ay, Padre Santo bendito. Cierre. Como que no te has regado bien el labial. Es que es un lío puro drama, hija. Sí, él es macho y aguanta. Cuando le mete al chile. Sí, del cuerpo. ¿Qué es el senjuá? No es el senjuá, eso lo mantenga leínto. Este es el lío valiente, ve. Otro que es puro drama. Todo sea por el chiquito. Todo por el chiquito. Todo por el chiquito. Ay, Dios. No, fíjate que, ¿sabes cuál es la otra? La otra que se sabe que no pica igual, Mona. ¿Cuál? Porque antes la piel empezaba a picar con... Sí, es verdad que sí. Yo estuviera, mis ojos ya estuvieran llorando. Llorando. Estaba quedando el chile este en la mano. Sí, antes se acuerda que hasta cuando lo destapaban se sentía el olor bien... Estaba cerrado. Bien fuerte. Choco, ya no. Déjole, pues. ¿Y por qué te habías retirado ya? Yo medio tragué. Vaya. Ahora, ya Patti, ¿puedes ir? Sí. Dale. Vaya. Hola, chiquín. Adiós. Vaya. A los lados. Ahora sí, ¿ya? No, ahí se limpia como sea. No, límpiese como sea, como pueda. No te lo voy a dejar regar. Pero así fuerte para que se haga así, cabal. Así, o sea, ya. 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 No, espere, espere, tiene la gotita. Ahora sí, ya. Ya. No pica los labios acá. Más, tiene la gotita. Más, tiene la gotita. Que ya. Tiene la gotita. No. Es que no se sirve. Es que pica. Ok, ya. Ok, ya. Ah, tiene la gotita. Es que no es así. No es así. Es para los lados. Y a ustedes no pueden hacer el correto. Ok, ya. Tiene la gotita. Porque cuando le estamos viendo, uno abre la boca y uno le hace. Como que si uno está enjuagando. Ya, ya. No, 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 no. ¿A dónde está? Se echó agua. No, no, no. Se echó agua. Sí, bueno. No, 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 no. No, no, no. Se echó agua. el olor no se siente tampoco chile lo que está haciendo la mona que antes este chile y yo ando y yo ando atrás de usted y viendo y no siento así como que el olor pero que pierde la esencia si regresa josh voy a contar esto bien que no está aquí es porque no continúa 1 4 filas formados 7 y aquel orinando 8 una servieta ya servilleta ya no hay hay cierto ya no hay servilleta ahorita no sé si te harán la comida de alguien pero le doy la pena a la a la a la a la a la a la mhm 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 Ya no hay servillero. Nadie, nadie quiere salir. Si son guerreros. Si, la verdad. Si, porque ni yo aguanto. No, son guerreras. Son guerreras. La Nayele siempre se pone rojita. No, pero hasta las labias me la han salido por ahí. Cuando agarran capricho. Ese capricho es bueno. Ese capricho es bueno. Es que automáticamente se le sale la saliva. Ya no, ya no, ya no se siente así como muy, 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 así siempre, si. Es que la chiquilinina es macha para él. Ajá, ahí mejor que la tenga ahí. Mira la Nayele, ¿cómo se ha puesto? ¿De quién es? Prestártela. Mira cómo está la Nayele. Sí, sí, la Nayele siempre me pone roja. Quiero ver ahí, dos, cuatro, seis, dos, cuatro, ocho, ocho, doce hay todavía. ¿Qué? Vaya, gilo fuera. ¿Gilo fuera? Sí. ¿Gilo fuera? Ah, Kevin fuera. Mi gordita no me decepciona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. La docena. Escúchala. Dos, cuatro, cinco, ocho. Ajá. Todavía hay mucho. ¿Qué? ¿Ya no aguantaste? No. 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 Aguantá. Ya va a decir algo más. Ya no aguantás. No. 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 No, Aguantá. No. 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 No, no. Es eso. No. No, no. No. vayas pueden escupir y prepararse para el siguiente nivel son 12 lo que queda y como me lo tragué de aquí por aquí me hago es que si es usted fatima como se lo va a tragar como se lo va a tragar eso es malísimo